Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Estamos ubicados en la carrera octava, número 575. Recuerda que la mejor atención, variedad y calidad están en Chor y Gin. Los carnavales de Pubenza 2021 pasarán a la historia como muchos de los eventos a nivel mundial, porque fue a través de la virtualidad que se disfrutaron. Un importante trabajo y entrega decidida de los organizadores y de igual forma quienes participaron de todas las actividades culturales, musicales, artísticas, de baile, todos tuvieron cabida. Todo un éxito este certamen de las fiestas de Pubenza virtuales, demostrando que desde casa también se goza. La actividad de la Secretaría de Cultura de la Junta Cívica y Nichoco del Pie Derecho, la agenda cultural va a ser muy rica este año. En medio de pandemia, a pesar de todas las circunstancias complejas que implica el coronavirus, vamos a trabajar por la cultura, por el turismo. Y esto que hemos culminado hoy lo demuestra que se puede. Miles de personas vinculadas, conectadas en las redes sociales, en los medios de comunicación, así lo han demostrado. El mejor balance lo dijo una de las niñas del grupo Encanto, cuando dijo, gracias, Alcaldía de Popayán, porque nosotros, las personas que trabajamos y vivimos, de la música, de la danza, del arte, del entretenimiento, de la cultura, somos las que no hemos trabajado. Hasta ahora todo el mundo ha reiniciado sus actividades. Las personas más golpeadas por toda esta pandemia han sido las personas vinculadas al entretenimiento, a la cultura, a estas actividades lúdicas y artísticas también. De manera que nuestro balance es enormemente positivo. Con la aceptación del tradicional festejo por parte de la ciudadanía, se demostró que a pesar de los cuidados que exige la pandemia, Popayán disfrutó de sus fiestas y así se confirmó en el último día de actividades, que cerró con broche de oro. Más de 700 personas trabajando durante estos tres días en todas las actividades de las cuales hemos participado. De manera que, gran balance, muchos beneficios, no solamente por mantener arriba una tradición que viene desde 1604, sino también por lo que esto significa para el gremio y los gestores y los actores culturales. Nuestra raza, nuestro pueblo, lo que nosotros somos, la gente, diversa, distintos, reconociéndonos, disfrutando, haciendo que todos estos espectáculos nos integren, hagan parte de lo que significa la cultura de Popayán. Yo estoy muy contento, muy complacido por haber estado liderando este proceso con la Secretaría de Cultura, con la Junta Cívica, en beneficio de todos los gestores artistas y sectores culturales de Popayán. Popayán demostró que desde casa también se goza y quedó reflejado en la cantidad de personas que siguieron cada una de las transmisiones que desde la Administración Municipal se dispuso, igualmente los medios de comunicación. A través de la Secretaría de Cultura se realizó el Carnaval de Pubenza 2021. Chori Jeans, a la vanguardia de la moda, te trae la más reciente colección en jeans, camisas, chaquetas, buzos. Y para damas, hermosas chaquetas, jeans, laundry, erguay, con la mejor horma. Ven, aprovecha la promoción, dos camisetas por solo 50 mil pesos. Dos camisetas por solo 50 mil pesos. Estamos ubicados en la carrera octava, número 575. Recuerda que la mejor atención, variedad y calidad están en Chori Jeans. Chori Jeans. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.